Hay un país singular con un cálido hablar, pleno de sentimiento Está situado en el sur, en la América Austral, con su azul firmamento Está situado en el sur, en la América Austral, con su azul firmamento Argentina, cristalina, de verdes praderas Es mi patria y la venero y a su bandera Argentina, cristalina, de verdes praderas Es mi patria y la venero y a su bandera Tiene la forma de un gran corazón, de los Andes al mar es inmensa Desde el confín que da al norte hasta el hielo polar, tiene firme presencia Desde el confín que da al norte hasta el hielo polar, tiene firme presencia Argentina, cristalina, de verdes praderas Es mi patria y la venero y a su bandera Argentina, cristalina, de verdes praderas Es mi patria y la venero y a su bandera Argentina, cristalina, de verdes praderas Argentina, cristalina, de verdes praderas Argentina, cristalina, de verdes praderas Es mi patria y la venero y a su bandera Argentina, cristalina, de verdes praderas Es mi patria y la venero y a su bandera Argentina, cristalina, de verdes praderas